Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en las redes sociales, por aquí en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas. Esta, como siempre te digo, si te gusta este video, suscríbete si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Muy bien, esto es sobre, ay señores, esto sí que es un bochincho y la Comay. A los que ven la Comay, para mí, hoy fue el mejor programa que ha tenido desde hace tiempo, by far. La Comay hoy se votó. Y mira si se votó, que este video trata de estas dos personas que están aquí. Veronique Abreu Tañón y Rubén Sánchez, que ustedes saben, que tienen sus amorillos y toda la cuestión. El videíto de la cabina allá, el beso aquel. Oh, señor tremendo. Pero, ¿qué pasa? Hoy, la Comay, ahí está Veronique Abreu Tañón. La Comay presentó lo siguiente y vamos a ver por aquí. Ahí está una mujer sentada, ¿verdad? Ahí en una placita. Vamos a ver cómo camina. Ahí está, ahí está la mujer. Tiene un teléfono en la mano. Ahí va. Como dice la mujer, tiene las piernas flacas. Y por ahí va. La mujer tiene las piernas flacas. Y vamos a ver a Verónique Abreu Tañón, que usted la ve ahí. Y pues tiene las piernas, ¿verdad? Llenitas. Tiene piernas, ¿verdad? No como esta mujer que presenté aquí en el video, que presentó la Comay, que pues tiene piernas flacas, ¿verdad? Vamos a ver lo que cogió y para mí ha paralizado a Puerto Rico en este momento. Vamos a ver por aquí. Ok, aquí está la mujer que caminó. Y el que está al lado, miren aquí, vamos a darle play a esta cosa. Ahí está el beso de Rubén Sánchez a esa dama. Y es Rubén. Ahí se va a parar. Ahí se va a parar. ¡Ay, señor! Rubén Sánchez parece, alegadamente por lo que se le ve ahí, ¿verdad? Ese es Rubén Sánchez y esa no es Verónique. ¡Ay, señor! Mírenle la espalda también a esta dama que está ahí. Y el de la espalda. Así que, señoras y señores. ¡Uy! Esa cabina de WKQ 580 temprano en la mañana. ¡Uy, señor! Va a estar bien interesante, señoras y señores. Así que la Comay se votó hoy. Sacó la vieja Comay a pasear. Y ahí está. Déjeme su comentario sobre lo que usted piensa si es Verónique o no es Verónique. Yo no sé si se han dejado y pues nadie sabe nada y pues ahora Rubén está con otra persona. Pero no sé, no sé. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. ¡Suscríbete al canal!